Hola a todos, yo soy Emi y después de un montón de tiempo que no hago videitos de los pins que estoy coleccionando hoy me animé a hacer un videito con alguno de los últimos pins que he conseguido de mi colección de coco en este videito les voy a mostrar los fantasy pins de coco que he conseguido en estos últimos tiempos por decirlo así, pero más adelante les voy a hacer otro tipo de videitos con toda la colección o sea, va a ser por parte de los videos porque hay muchos, muchos pins que tengo y se los quería mostrar bueno, espero que les guste, vamos a empezar con este Jumbo Family Coco Pin es una belleza, este pin, fantasy pin 45 pins de estos solamente se hicieron preciosísimo este es otro de mis favoritos pins es pin on pin con una película de mamá coco y miguelito a ver si podemos ver mejor ahí es uno de mis favoritos pins les voy a mostrar como vino con su tarjetita muy buena la presentación hermoso, 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 este pin aquí otro fantasy pin de jojo pins de jojo pins mucho color mucho color Miguelito así lo vestía así lo vestía a mi nene de 11 añitos en este Halloween que pasó de Miguelito son bastante grandes estos pins muy muy lindos pepita y este video lo estoy haciendo por un para un suscriptor que me mandó un mensajito diciendo que extrañaba videos de los pins que yo estaba publicando antes entonces le dije voy a preparar voy a hacer otro videito y voy a ir proponiendo todos los pin que estoy coleccionando por ahora así que saludos bien pintoresco este este pin fantasy pin y este otro también de jojo pins también es pin un pin hermoso, hermoso y bueno así les dejo este pequeño videito de los que por ahora estos últimos pins que agarré de fantasy pins les voy a preparar otro videito con los pins oficiales los últimos pins oficiales que salieron de Coco de Disney y se los voy a mostrar en el próximo videito espero que les guste y espero sus comentarios besitos bye